Y están de moda los crespos, ¿no? Qué chévere, en serio, que ahora personas como yo que tenemos este tipo de cabello no tengamos que estar alisándonos ni pasándonos secador o plancha todos los días porque realmente durante mucho tiempo queríamos tratar de ser algo que no somos. De niño siempre sufrí de caspa porque utilizaba los productos no adecuados para mi cabello. Ahora uso el white, que aparte de que me le da un aspecto húmedo a mis rizos, que me pareció excelente, que es lo que quería siempre, no sufro de eso. Porque pues tiene fórmula anti caspa y eso es lo mejor porque no estoy ahí pendiente de que me puse una camiseta negra y me voy a llenar de caspa, no. Excelente el white, realmente es el producto que uso a diario porque es fundamental y para personas de cabello rizado, en serio que es una locura. Lo mejor es el método de uso, sencillo, yo realmente lo uso. Salgo de la ducha con el cabello semi húmedo, no totalmente mojado y me lo aplico. No es mucha la cantidad, bonito eso que no tenemos que abusar del producto, no es mucha la cantidad que uso y realmente dejo que se seque de forma natural. Me lo aplico, dejo que se seque de forma natural y ya tengo el look para todo el día. Ojo, tened en cuenta que pues la white no solamente es para cabello rizado. Conozco el caso de mis amigos que tienen el cabello lacio y realmente también les da un excelente acabado. Son felices con la white, así que no crean que solamente es para cabello rizado. En mi caso, perfecta para este cabello, pero ella se acopla a cualquiera.